Bueno, hoy estoy aquí con el vecino, con Juanan, que me va a enseñar unas bajaditas nuevas en la zona de Bustarviejo, Navalafuente, todo esto. Y, sí, sí, las he visto en vídeos y, bueno, se lo dije el otro día y me dijo ayer, venga, pues vamos y te las enseño. Así que vamos a ver que nos encontramos. Bueno, pues vamos a conocer esta bajada que me ha traído Juanan, que la he visto en vídeos y tal, pero yo no había venido. Está el terreno tremendo y todavía un poquito húmedo. Joder, qué chulo. Uf, cómo mola. Guapo, guapo. Joder, qué pasote de bajada. Muy bien, trazada. Juanan va muy rápido, va muy bien. Joder, es super flow. Uf, qué chulo. Joder. Y ese, un poco confinada, no mucho, pero... Sueltecillo, pero ahora está muy bien el terreno. Es que imagino que en verano, uf, toda esta piedra tiene que bajar, tiene que soltarse un montón. Qué bonita. Bueno, bueno, qué chula es. Espectacular. Lo que tenemos en casa, madre. Vaya lujo. Estas rocas. ¡Uh! Hostia, esta piedrecita cuando está en húmedas. Telita, ¿eh? Está empinadillo. No tampoco mucho. Joder, con salquitos. Bueno, bueno, bueno. Brutal. Brutal. ¡Qué bonita! Joder, qué bonita es. ¡Oh, qué maravilla! Flow a tope. Si aquí no encuentras el flow, es que no lo tienes, mago. Joder. Qué chulo. Pues, esta ruta me está encantando porque la subida y la bajada es todo sendero. Brutal. O sea, la primera subida no la he grabado, no me he dado cuenta. O sea, yo la había hecho una vez con Álvaro y es muy bonita, toda de roca así, pero ciclable. Pero esta subida tampoco la conocía. Me la está enseñando hoy Juanan y la verdad es que me está gustando muchísimo. Es muy divertida la ruta. Bueno, comentar que llevamos 18 kilómetros y ya mil y pico metros tela, ¿eh? Pero muy divertida porque subida y bajada técnica, todo técnico. Acabas bastante cansado. Y la próxima bajada, pues es más larga y mola más todavía. Tiene muy buena pinta. Pero esta va a subidas, esta es súper bonita. Pues esta es la segunda bajada que me va a enseñar hoy Juanan y que tampoco la conozco. He visto vídeos en Instagram y tal, pero la verdad tenía muchas ganas de venir. Y el otro día, se lo comenté y mira, pues hoy hemos venido. ¡Guau, qué bonita es! Con la roca, ¡guau! Mira como hoyo. Con las losas de granito. Aquí cierra suelta. Pero vamos, muy bien. ¡Uf, qué espectáculo! Además, esta tiene pinta de... La de hecho Juanan es más larga. ¡Joder! ¡Qué bajada más bonita! ¡Qué chula! Trazado muy bueno porque no tiene curvas tan cerradas. Y... Y se rueda muy rapidito. ¡Joder, qué bonito! ¡Espectacular, tío! ¡Me encanta! ¡Vaya patio, tío, que tenemos! Todo variado. ¡Joder! ¡Pero si es que esto parece Utah. ¡Joder! Mejor un poquito cuidado con la bici, que no es mía y eso, que el eje del pedaleo es muy bajito y no quiero rozar. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué cortadito más chulo! ¡Uf, cómo mola! Bueno, Juanan va de puta madre. Me gusta el ritmo que lleva porque... Vas disfrutando la bajada sin ir tampoco con la lengua afuera. ¡Joder, joder! Tío, esto es increíble, increíble. Bueno, mira, otro. ¡Hala! ¡Brutal, brutal! ¡Brutal! ¡Qué pasote, tío! ¡Mira, mira! ¡Ja! ¡Guau! ¡Demasiado! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tío! Esto es... Es que parece mentira que en Madrid haya una diversidad tan grande de trails. Y lo mejor es que haya tantos. ¡Uf, hostia! ¡Qué cortadaco! ¡Oh, oh, oh! ¡Si será tocho, eh! ¡Joder! ¡Uf! ¡Me encanta, tío! ¡Qué súper bajadón! ¡Y qué bien lo estás dibujando, macho! ¡Qué bien lo estás trazando! Estas lositas, cara norte, uh! ¡Uf! En invierno van a estar delicaditas, eh! Bueno, es que es increíble, tío. Mira, son de las mejores bajadas que he hecho en Madrid hace... pero hace mucho, eh! ¡Pero hace mucho, eh! ¡Hace mucho! ¡Tremendo, tremendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Joder! ¡Esto es un puto espectáculo! ¡Te cagas este, eh! ¡Oh, no! ¡Ay, no te quieres enganchar! ¡Tremendísimo! ¡Y es que es larga, larga, la puta bajada, eh! ¡Uf! ¡Cómo mola! ¡Uh! Impresionante. No sé la distancia que tendrá, pero... por lo menos 3 kilómetros, calculo, eh. Ahora me dirá Juana. De lo más guapo que he hecho. Me voy a venir a esta zona más a menudo. Que vengo poco porque... porque está una hora de casa y, bueno... Tenemos ahí la Jarosa al lado, que es un sitio espectacular que también es variado y tiene de todo. Pero esto... Impresionante, en dos palabras. ¡Joder! Bueno, Juana no está aguantando ahí el tío. No veas, el... el fitness. Siempre dice que se cansa y tal en la bajada, pero está aguantando el ritmo muy bien. Y no vamos lentos tampoco. Vamos a un ritmo muy bueno, tío. ¡Joder! ¡Uh! Tío, qué espectáculo. Me ha encantado. Menudo bajadón. ¿Cuánto tendrá eso? Tres kilómetros o tres y medio, ¿no? No sé, no sé si llega. Igual no llega a tres. Como tiene mucha chicha muy técnica, pues... Impresionante, tío. Impresionante. De lo mejor que he hecho en Madrid en... ¡Uf! En mucho tiempo, tío. Que no conocía, además. Es de las mejores. ¡Joder! Las dos. Brutales. Brutales. Muy guapa. Y esto ya es terra conocida. Esto ya... Por aquí hemos hecho muchos vídeos. Y... A ver cómo está, porque aquí se montan unos ríos también... Tremendos. De agua. Te pones tibio. Bueno, esto igual. Esto ya lo hemos hecho... Muchísimas veces... Llegando a Navalafuente. Y... Era un sendero súper chulo, pero... Ahora está un poco machacado. Las zonas técnicas que tiene al final... Eran guapísimas. Pero... Recuerdo que las últimas veces ya no estaban tan bien. Pero bueno, sigue estando guapo. Terreno está muy bien. Todavía. Tiene pasitos múrculos de roca. Y estamos pillando todavía unos días. Espectaculares. Juan ha envado ya enchufado, ¿eh? De los días que le he visto más rápido. Esto ha cambiado sustancialmente la línea. Antes se tomaba por otro sitio. Ya no me acuerdo muy bien, pero no era igual. Ha cambiado. Pues igual. Está ahora más machacado. El avante es... Mucho mejor. Pero bueno, está muy bonito. Los surcos. El surco ese... Es que ni existía hace muchos años. Este era un clásico. Que se hacía a la gente un recto siempre ahí. Cuando bajábamos con las musculares... En gorilaos perdidos. ¡Uah! Todo el barro, tío. Bueno, tío. Muchas gracias. Esto es lo mejor de la ruta. Sí, vaya pedazo de bajadones, ¿eh? Me han encantado. Como he dicho, lo más guapo que he hecho en Madrid en mucho, mucho tiempo. O sea que... Tenemos que volver aquí. No defraudan estas bajadones. No, no, porque tienen flow. Son rápidas, son técnicas, pero rápidas. No son de esta jeta trancas y súper trialeras. Son espectaculares las dos. Son muy completas. Tienen de todo y a todo el mundo gustan. Nos ha gustado tanto que la hemos hecho dos veces. A la una. Las dos bajadas del vídeo, dos veces las hemos hecho. Y bueno, joder, me voy a encantado. Encima es súper temprano. Y nada, nos vamos a desayunar una jarra de cerveza, como los vikingos. Creo que es la primera vez que acabo una ruta tan temprano y me tomo una jarra de cerveza tan pronto. Pero bueno, ha molado. Y encima, bueno, veníamos los dos solos. Hemos ido súper bien. Hemos subido rápido, bajado rápido. Este ritmo que a mí me mola. Me ha encantado. Sin percances, que es importante. Sí, sí. Sin caídas, sin averías, sin movidas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Juana, me tienes que enseñar más misterios de Guadarrama de estos. Algunas hay por ahí pendientes todavía. Sí, sí. Bueno, venga. Find your flow. Gracias. Gracias.